¡Suscríbete al canal! Tienen por aquí, como ven por abajo, el desafío de campos potenciadores, los mejores mazos, está todo por aquí arriba y tienen varios vídeos entre ellos, las mejores evos y todo lo que hay por aquí, ¿vale? Mejores mazos para campeones, Liga 10, de todo está por el canal, así que chicos, ya saben, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado. Antes que nada, vamos a conseguir por aquí las gemas, ¿vale? Que luego se me olvida, así que conseguimos las gemitas por aquí, que serían las de 50 en el día de hoy y nos vamos chicos con el torneo, ¿vale? Vamos a jugar algunas partiditas, como digo, jugaremos una, bueno, jugaremos dos, seguramente jugaremos tres, ya saben que es triple elección. Por lo tanto, va a ser seguramente bastante largo, ¿vale? Las partidas suelen ser bastante largas, por lo tanto, lo que recomiendo sobre todo es jugar con calma, pero elegir bien, ¿vale? Al final, ya saben que es un desafío un poco random, ¿vale? Va a haber cartas que te pueden molestar más, cartas que te pueden molestar menos, cartas que te van a hacer mucho counter, cartas que le van a dar al rival, que realmente le van a hacer muchísimo counter y tú estás un poco fastidiado, pero en principio la verdad que es un desafío que se pueden llegar a hacer cositas, ¿vale? Pero como digo, jugándolo con calma es jugándolo con tranquilidad. Vale, voy a jugar bolas-tronco, que suele ser una combinación que me suele gustar mucho y para el meta, viendo un poquito lo que tenemos, podríamos jugar sabueso, ¿vale? El problema de sabueso es que creo que nos vamos a ir con gigante o con ariete, amigos. Con ariete tampoco estaría mal, pero claro, también tenemos que tener en cuenta las tropas de torre que hay, que es súper importante, ¿vale? Nos vamos a ir con reclutas, creo, ¿eh? Sí, dado lo que tenemos, voy a quedarme con los reclutas. Y por aquí, en principio, o nos vamos con minero o nos vamos con príncipe. Y yo creo que va a ser el príncipe, gente. El príncipe para mí es una carta mucho más versátil. El minero también, ¿vale? Y la valquiria, si fuera evo, pues también estaría muy bien. Vale, como vemos, vamos a, en este caso, jugar con el príncipe. Por cierto, no sé si se puede cambiar, chicos, lo que viene siendo la tropa de torre en el desafío. No lo sé, la verdad. Creo que no, ¿verdad? Porque si estamos en el torneo no se puede llegar a elegir mazo. Se supone que te viene la torre predeterminada, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que no, gente. Vamos a ver qué hace por aquí el compañero con el gigante. Supongo que no habrá evos tampoco. En principio, creo que no habría evos. En principio, como digo, ¿eh? No lo sé. Pero puede ser que no haya evos, ¿eh? Vale, gasta el veneno por ahí también, ¿ok? Y la máquina voladora sí nos va a ayudar a defender a la fénix, así que no vamos a hacer mucho más, ¿vale? Por cierto, el gigante, ya ven, tiene bastante vida, ¿eh? El eléctrico también. Pero el gigante normal, oye, pegaos, mira, ha hecho el mismo daño prácticamente que el gigante normal. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal el daño del gigante. Por aquí con reclutitas. Como digo, déjenme saber si saben por ahí por los comentarios, sobre todo lo de la tropa de torre. Y también lo que viene siendo las evos, ¿vale? No va a haber evos, supongo. Porque si estamos en elección, supongo yo que no habrá evos, ¿eh? O estaría bien mirarlo, estaría bien mirarlo, pero en principio diría que no, gente. Vale, vamos a tirar por aquí el tronquito. Perfecto, por ahí. Y nos vamos a ir, gente, con el doble príncipe, ¿vale? Vamos por aquí con príncipe. Si nos atacara con gigante eléctrico, yo creo que vamos a pasar de ello, ¿vale? Vamos a tirar por aquí, en este caso, el gigante. Gigante, dejamos que cruce un poquito el puente por ahí. Y yo creo que vamos a poner por aquí la máquina voladora. Ahí está, para el cañón, ¿vale? Ok, con esto más o menos creo que se puede llegar a atacar bastante bien. Tendría que gastar el veneno, diría yo, porque si no va a tener complicaciones para parar todo ese push. Y el gigante, y en este caso el príncipe, le van a hacer muchísimo daño y van a acabar tumbando la primera corona. Así que no está nada mal, ¿vale? Cuidado ahora, aún así, en el x2, porque ahí está. Va a venirse, en este caso, la combinación del compañero de Fénix con lo que viene siendo el gigante eléctrico. Ya saben que es una carta que más lejos o más cerca siempre te va a hacer mucho daño. Y hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Ok, vamos a tirar esto por aquí. Se ha gastado muchísimo el Isir. Así que, chicos, voy a tanquear al recluta ese que hay por ahí. Y sobre todo, a la mosquetera y al príncipe, ¿vale? Ok, esto es muy bueno. Vamos a gastar por aquí la bola para el mago. Esto 100% lo vamos a hacer, ya que puede ser un daño bastante interesante. Y cuidado con la torre de las tres coronas, ¿eh? Que está recibiendo muchísimo daño. Vale. Chicos, tiramos por aquí nuestro reclutita. Yo creo que esta torre nuestra puede caer porque la bola no ha sido tan buena, las cosas como son. Pero en principio creo que no estamos del todo mal, ¿vale? Esperamos un poquitito por aquí. Tiramos el tronco. Puede que salvemos la torre. No lo sé. La verdad, si ese príncipe podría llegar a ayudarnos. En principio esa torre cae. Pero el rival ha gastado muchísimo el Isir y tiene que defender las tres coronas. Y sobre todo también la torre de la izquierda. Van a caer las tres coronas, creo yo, ¿eh? No, va a caer... No, no, no. Va a caer, qué pena, porque esto puede venirme muy bien para las victorias de lo que viene siendo el desafío. ¿Vale? Ya saben que cuantas más coronas consigan, en el desempate siempre va mucho mejor porque les coloca por encima de otros rivales, ¿vale? Pero bueno, conseguimos ganar, que al final es lo que importa. Lo que importa es no perder. Así que conseguimos la primera victoria. Y ya ven, chicos, sobre todo, consejos que les puedo dar para que haya... O para que hagan un mazo bastante equilibrado, bastante coherente. Primero que todo, gente, intenten coger cartas que estén en el meta, ¿vale? El príncipe no es una carta que esté en el meta meta, pero siempre es una carta que en los mazos suele funcionar muy bien. Una carta muy versátil. Vamos a colocar por aquí esta fénix, que contra megas birro y cartas de ese estilo van a ir muy bien. Y aquí, bueno, aquí tenemos problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la mosquetera no vamos a poder llegar a ser mucho más. La horda puede ser un problema bastante gordo. Yo cogería gente dragón eléctrico, ¿vale? Pero los dragones tampoco estarían mal, ¿eh? Porque le haríamos... Sí, voy a quedarme con los dragones. Voy a quedarme con los dragones porque creo que le puede hacer un counter bastante interesante. Con flecha no mata a los dragones. Esto es interesante también. Pero tenemos tornado. Vale, el rival ya ha escogido todas sus cartas. Interesante cuanto menos. Mira aquí, viendo el mazo que tenemos un noble no estaría nada mal tampoco, ¿eh? Como carta tanque estaría muy bien. Bruja madre estaría bien también, la verdad. Pero ya tenemos dragones y fénix. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la bruja nocturna. Podemos quedarnos con un cañoncito, que tampoco estaría mal. Y aquí nos quedaremos con la bola de fuego. Sí, me voy a quedar con la bola. Que, hombre, siempre sería mejor bola tronco que bola de fuego, bola de nieve. Pero bueno, está bien también la combinación que hemos pillado, ¿vale? Cañoncito, el cañón con príncipe. Como digo, lo que importa siempre es coger una carta medianamente tanque. Ya sea un gigante, ya sea un gigante noble. Un chispitas con duende gigante. Cartas de ese estilo. Y luego tenemos también que pillar, sobre todo, una carta de apoyo. Ya sea una mosquetera, cartas que estén sobre todo en el meta, como comento. Vale, vamos a traer por aquí la bolita de nieve rápidamente. A ver si podemos matar por ahí al chispitoncio. Vale, perfecto. Y en principio aquí vamos a recibir un golpe. Pero defendemos todo, que al final era lo que importaba. Tenemos bruja, tenemos gigante noble. No vamos a hacer todavía el gigante noble, porque saben que se puede complicar. Al final son cartas y son desafíos, gente. Sobre todo muy largos. Por eso comentaba antes lo de que tengan mucha paciencia, ¿vale? Mucha, mucha paciencia. Al final escojan bien, con tranquilidad. Hechizo pequeño, hechizo fuerte. Todo lo que pueda. Ya saben que no es lo mismo triple que elección normal. Al final son ocho cartas, que no es lo mismo que cuatro, ¿vale? Por lo tanto pueden llegar a ser el mazo entero y eso es súper importante. Ok. De momento colocaremos cañón por aquí. Siempre que tire chispitas nos vamos con cañón. No sé qué tanque tendrá que esa otra. Porque vamos a tener que llevar mucho cuidado con lo que pueda llevar por aquí el compañero. Vamos a dejar, ahí está, que pegue uno al chispita. No, no va a pegar. Va a pegar en la torre, ojito. Va a pegar en la torre. Y esto no nos viene muy bien, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Vámonos por aquí con el príncipe. Nos vamos por aquí seguramente con brujita para llegar a acompañar por aquí. Podríamos haber hecho primero... Porque tiene duende, ¿no era? Sí, tiene duende. Ahí está el duende. Ahí está el duende. Pero bueno, tiene que matar primero a la bruja. El huevito ahí de la fénix. Es buen daño, ¿eh? Pero me he equivocado con lo que viene siendo el chispitoncio, ¿eh? Así que mucho cuidado, amigos. Vale. Nos vamos por aquí con gigante noble. Dejamos que pase por ahí el puentito eso. Perfecto. Y nos vamos por aquí, como digo, con gigante noble. No sé si va a tirar a esta mosquetera. Pero bueno, el gigante noble mínimo pega una. Por lo tanto, yo creo que ya es rentable. Bueno, si hubiera pegado dos ya hubiera sido mi padre. La verdad, las cosas como son. Vale. Colocamos por aquí el cañoncito para que no pegue nada por ahí. No quiero llevarme ninguna sorpresita, amigos. Y nos vamos por aquí seguramente con brujita nocturna, ¿vale? Con calma, gente. Vamos ahora con calma. No sé qué hechizo tiene el rival. Por lo tanto, mucho cuidado. Que eso también va a ser muy determinante en la partida. Ok. Y vamos a intentar proteger por aquí a la bichilla, ¿vale? A la brujita. Que al final sí que va a ser una carta bastante interesante. Tenemos por aquí una bolita de nieve. Perfecto. Bolita que creo que puede estar bastante bien. De hecho, voy a tirar otra bola de fuego por aquí. Para que podamos llegar a hacer mucho daño con la bruja y con los dragones. Que también va a ser bastante interesante. Muy buena, la verdad. No nos sale nada mal. Y ahora cuidado, ¿eh? Ahora cuidado porque el rival se ha venido un poco arriba. Es verdad que nos va a hacer dos cositas por ahí. Hay que tener mucho cuidado por aquí. Por si acaso tenga el compañero algún tipo de hechizo fuerte. Y en principio, gente. Si vamos por aquí con un noble. Lo va a tener bastante complicado para parar el pus, ¿vale? Vamos a ir colocando por aquí detrás unos dragones. Por si acaso tenga cohete, rayo, cualquier carta de ese estilo. Colocaremos por aquí una bolita de nieve. Y en principio, gente, con el gigante noble deberíamos ganar la partida. Madre, ahí estamos. Qué buena. Hemos apurado bastante. Hemos apurado mucho. Sabiendo que el rival tenía, en este caso, hechizos débiles. Las flechas y el terremoto. Y no le iba a dar el elixir para hacer la combinación. Porque si no, sí que nos hubiera ganado. Teníamos que hacer el noble con tranquilidad desde la parte trasera. No teníamos cómo reiniciar al Chispita. Me equivoqué en la jugada esa, en la del cañón. Al final nos pegó un golpe el Chispita. Más el daño de la monta carnera. Y ahí se nos complicó un poco. Pero pudimos remontar, gente. Así que ganamos las dos partiditas. Dos partiditas, como digo, que me gusta siempre hacer este tipo de vídeos. Aunque sean, pues eso, las dos primeras partidas en el torneo. No hay ningún problema. Pero me gusta dar muchos consejos. Sobre todo a las personas que no tienen tanta habilidad. O que son muy nuevas en Clash Royale. Me gusta, como digo, darle algunos consejitos. Así que espero que lleguen muy lejos en el torneo. Y chicos, ya saben que tienen por aquí muchísimos vídeos. Ya saben que tienen que intentar, gente, crear un mazo equilibrado. Sobre todo, ¿vale? Como digo, tienen por aquí muchos vídeos. Mañana venimos con muchísimos más. Así que no se lo pierdan. Chicos, si tienen por aquí lo de las gemas. Cójanlas, que les se vienen bastantes cositas. Y en principio lo vamos a dejar de esta manera. Hoy le vamos a dar, pues eso, dos partiditas. Que creo que ha estado bastante bien. Bastante chill. Hoy un vídeo bastante chill, gente. Que ya hemos currado bastante esta semana. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Así que espero que les haya gustado. Y ya saben, chicos, feliz fin de semana. Y nos vemos en el siguiente. Ya saben, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan muchísimo. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Nos vemos mañana con muchísimo más. No se lo pierdan. Un saludito muy, muy grande. Y ya saben, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí.